El asesino se puede camuflar, convertirse en un chabón cualquiera Ah bueno, eso cambia bastante Si, si Igual tampoco me interesa Ah bueno, pero para jugar no es ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sacatelo! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sacatelo! Está con el... ¡Ah! No, está con el otro Yo pienso que se va a suicidar Apuesto que se suicida No lo digas muy alto Es que me pasa siempre bro, se suicidan todo Se suicidan todo, por favor El Thunder Race No es turn Cuando juego yo se suicidan todos No, no jueguen bastante Estoy haciendo otro, venga No sé dónde está Casi no me da, boludo ¡Ah, genial! Me viene así a mí, bien, bien, bien! Casi no me da, eh? Listo Tengo el consistor en el nieve Qué tía Ay, estás conmigo ¡Ah, está rebound! ¡Ja, ja! ¡Ah, me dejó! Ok ¡Ah, me dejó! ¡Ah, no! No me dejó un carajo ¡Ah, no! No me dejó un carajo La pregunta es si voy a bajar el árbol ahí No, no, ya está, me dejó un carajo No, no, ya está, me dejó un carajo Me parece que este partido va a ser muy fácil Pienso o no Y sí ¿Cómo van las reparaciones? ¿Cómo van las reparaciones? En la mitad En la mitad Bueno, vamos a quedarme ¡Uh, nice! No, pero están todos de este lado, boludo No, 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 no No, Santi, ¿por qué arreglaste ahí? No, tranquilo, no ¡Para, para, para! ¿Quién es el que está arreglando? ¿Qué es lo que dije de arreglar? No, van a quedar todos de un lado, boludo ¡Polificá este totem! ¡Polificá este totem! Andá del otro lado, siempre Vos hacia uno más del otro lado y yo termino este A ver, voy a ver si me persigue a mí Amigo, qué clase, ¿no? Che, las... Las tarjetas estas de Rockstar de GTA ¿Están entolarizadas o entonces? Está conmigo, creo, eh No, no, está conmigo Eh... ¿Está conmigo ahora? Creo que están en pesos, pero le tenés que sumar el 65 igual Ok Si, tipo, si ves que sale 200, 200, es porque una barata, es porque está en pesos Vamos Ay, Dios No salió también Si, si, ya la recuperé La persigue igual, hagan un generador de este lado, chicos Si, si, para que me curo Menos mal que tengo... Para que no grite, ¿no? Ahí lo saco Ahí lo saco Yo estoy acá, pero... Nah, está acá Está campeando Si, estás campeando Voy a hacer este, o no? No, 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 no Ahí se fue Uhhhh La puta madre Uhhh Pensaba que estaba plantando para el otro lado Si No, 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 no Vayan al totem Si nos están más seguros ahí, vayan al totem Hijo de puta Hijo de puta No No No, no, tengo un ancha Guarda Santi, te aporto Uff Claro que te vio No la podes agarrar a taquillo Ay dios, me mato en el llano Carajo Si, me mato en el llano Jaja, esta atrás, esta atrás mio Ay dios Ah no, ahora me dejo Ah, te saltaron ya Uff Uff, la puta madre La cruzó, carajo No lo habia visto, uff No No, no, no Es el totem, no Si Uff Me la dios de pelo Yo termino, curate Uh, la patio No, no, la patio Si, la patio Curate y venia, rojo Ah No me di cuenta de que había un bruto mal Estamos terminando, Santi Termina Termina, termina, termina Hay una puerta ahi Si, si Pero... Ah no, la recon... Ah no, yo lo atento pa' lo mas Ah no Ay la puta madre Va a venir a parar que me lleno eh Voy a tratar de hacerlo un poquito No, la puta madre No, la puta madre Me sigue, me sigue, me sigue Ya esta la puerta abierta La que esta al lado del objeto Noo, la puta madre Noo, me ta' jodido Nooo, me ta' jodido Noo, la puta madre Noo, no, 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 no Noo, no, no En el coche, en el coche ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, Loco! ¡Adiós! ¡La boluda! ¡Uh! ¡Handy, tenés que ir al Totem! ¡Ay! ¡Uy! ¡No me la dio de pedo! ¡Así será! Está en frente tuyo, Sancho Pero bueno, da el Totem igual ¡Está atrás mío! Podés ir al Totem o a la otra puerta, como quieras Pero desde acá te puedo curar, mirá donde estoy tirando Puedo recuperar, eh ¡No! Me trabé con una piedra, no lo puedo creer Y me sacó el Totem Y me sacó el Totem Y casi mal salía, boludo Ahora no puedo poner el Totem ahí Tenías un gancho de galado, boludo Ahora me tengo que curar Ahora va a cambiar Sí Está acá al lado mío Está enfrente de mí, no ¡Adiós! ¡Abra la puerta, boludo! A ver... ¡Estoy yendo! ¡Abra la puerta! ¡No! ¡No! ¡La está el campeón! ¡Está conmigo! ¡No! 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 ¿Están las dos puertas abiertas? ¡No! ¡No! ¡Sólo la que estaba ahí! Bueno, voy a... ¿Abro la puerta? ¡Sí! ¡Es lo que quiero! ¡No! ¡No vengas acá! ¡Uff! ¡Ay dios! ¡Ya estoy muerto, boludo! ¿Dónde estás? Decime ¡Comí! ¿Pero dónde está Santi? Se está curando en el Totem No, no, Santi está Ah, no, no será vos ¿Dónde es acá? La puerta está... Bueno, abro la puerta. Abri la puerta. Ahora hay que curarlo. Hay que sacarlo. Al negro este. No, ya estaba sentado. Bueno. No, no, no. ¡Santi! ¿Qué? ¡Abradme! Pero está tuyo. Bueno, ya nos podemos ir a la mierda. Mientras que no tenga guardial de sac. No creo. Es más, me voy con el muñeco de nieve. No sé si voy a llegar, Santi. No, pero bueno. Te voy. Ey, 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 ey. Yo si me voy con el muñeco de nieve. Ah, Dios. No, creo que no llego, eh. Con el muñeco de nieve. Ahora nada más allá. ¿En qué puerta están? En la que se abrió primero. Uy, casi, mirada. Que si están en el muñeco no les pega a los cuervos, eh. Sí, me di cuenta. Creo caso. Creo que llega. Santi, no vas a llegar, eh. Creo que llega. No vas a llegar. Sí, creo que llega. No vas a llegar, Santi. Creo que sí. No, yo me cago de risa si no llega. Llego. Sí, llega, boludo. Llegué por un cachito, y me quedé trabado. Llegaste por la punta del pelo de un gancho. Sí, sí, eh. Llegué, pero por un pelo de rata caldo. Ah, bueno, no. Pero nos juntamos a las dos. Ah, no. ¿A qué hora se quieren juntar? Eh. Ah, boludo. ¿Cómo es que íbamos a escabiertar un poco, viejo? Para nada mío. No. ¿Por qué no? Es una ocasión especial. Estás a buscar cualquier excusa. Tampoco, o sea, bueno. Sí, pero... Quiero entender algo en las películas. O sea, digo... Sí, boludo. Decías que va a haber mucho que entender. No, el doctor, boludo. Bueno, pero quiero estar contento, viejo. Bueno, pero... Tranquilo. Sí, Tomás. Tranquilo, tranquilo. La mierda, ¿sí como? Sí, tranquilo, sí. Encima, el otro día arrancó a laburar. La mierda. Bueno. Que ahí has quedado con un traje de Spider-Man, ¿no? Sí, boludo. ¿A qué hora arranca la película? 12 y 20, creo. 12 y 20. Oh, Dios. Padre. ¿Qué? Hay más de tarde para más, tío. Respleta en la sala, boludo. Pero arrancó a laburar el otro día, boludo. Igual, igual. Papá, papá. ¿Aca la laburás? Eh... Laburo de... Laburo de 10 a 6. Ah, fuck. Bueno, tenés 7 horas para... Uy, está acá, boludo. Uy, está ahí. Casi un chico, amigo. Casi un chico, amigo. Casi un chico. ¿Para qué, boludo? Estoy bien, Telu. Me pinto. Vayan a reparar. La concha. No. Mañana si quieren después arreglamos bien como hacemos. Bueno. Estoy arreglando acá, boludo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Uff. Amigo, eso fue difícil. Ah, remeras de Spiderman no encontré, boludo. Más caramelos. Terejónico. Me va bien. No, no. Me sigue. El Hombre Araña Bostero. Está rompiendo el generador que está... Me sorprende que nadie haya vendido nada, amigo. Y que deberías haber hecho la red. No sé. Pero la gente vestida en Spiderman. ¡Dala, gurada, hijo de puta! No, la puta, ma. ¿Qué pasó ahí? Antilecto, boludo. Bueno, no había ningún palé, boludo. Después de persiguirme por media hora... Ya estoy bien. El juego de la monga es un desastre. ¿Por qué? No sé. No sabés lo que es. Se tarda en conectarse, boludo. Gente que no se puede ni conectarse. ¿El juego de la monga? Es un desastre el juego, boludo. No puede ser que todavía se caiga pedazo. Si no lo juega nadie, se caiga pedazo el juego. Está campeando. No sé qué sentido. Qué tengo que ver. Que no podés entrar a los servidores... Estás campeando. Qué lento que había, boludo. Como cuando se hizo popular. Sí, ahora no juega nadie. Me fijé solamente 7000 personas jugándolas. Tienes tiempo prestado. Ah, entonces tenia razón. Te vas a temeriar. No. No, estaba atrás. Curame negra de mierda. Dentro de una. Ah, dios. Estamines. ¿Estás ahí? Fue... What? ¿Me vas a mí, Juan? Dios, no puedes. Si, dale. ¿Querés jugar una... Dale, dale, tomate. Che, con el doctor no sirve... Con el doctor que test en un pesito de nieve. No sirve. Fren, ¿estás jugándole, eh? No. No, lo estaba descargando. Alguien le va a buscar a la boya. A ver. A ver. Fren, ¿estás vivo? No. Entonces era la alfombra roja? Si, ahora. En este mismo momento. Que miedo, amigo. Alfombra roja. Aparte vi cositas ahí en tendencia, no me gustó nada. Si, leí a Spiderman y bueno. Y bueno. Y bueno. El nombre estuvo bien. No sé con quién está. ¿Qué todo? Ni me metí por... Nooo. Ni me metí por las dudas. ¿Me puedo sacar a corduna, boludo? No. Che, me tocó un mapa que nunca había visto. Nooo. Santi, la concha. Ya está ocupado igual. Bueno, igual que ahora viene. Amigo, la rescuta madre. Nooo. ¿Por qué he salido hoy? No, hay sótano acá. ilda sin espera. Verdad. Vi встречada mira. Ojo.. ¡Ojo! Capaz que las insulta. Ah, me sigue. Ah, me sigue supreme. Eh? Se cae el tragado. Saquelo. Está conmigo. Ya lo saqueo, boludo. Está conmigo, boludo, todavía. Como un Halo con Richard. Ay, amigo, voy a ser el primer en morir. Estás jugando a Halo, Richard. A ver, rompáles. Me va a tonelar toda la partida. Signo de pregunta, arroar Richard. Che, yo voy a morir primero. Qué divertido el desfuego. No, nunca nada. No, Nico, no hay nada. No, ¿qué es? No, pero qué carajo. Ay, amigo, ¿por qué? No te vas a tunelar, boludo. Si venís para donde estoy yo, sí te vas a tunelar. O sea, literalmente venís atrás mío, boludo. No, sacaron el palé de acá, la puta que nos falló. La concha sumada. Había un palé ahí y ya no estaba más. Había uno ahí y ya no estaba más. Yo dije, podemos jugar, pero no voy a estar en el chat para ver. Fui re confiado. Igual en un rato. Mejor no me voy a partir de atrás de atrás. Ah, dentro de ahí. ¡Ay, Dios, que da! Ah, todavía queda un generador. Y Santi ya se muere A ver si me persigue Está campeón Sí, pero no puedo pasar ¿Se puede? Está ahí, boludo No, igual tiene por acá No, porque la mina está yendo por ahí Sí, bueno, estaba yendo Ahí te saco Agarra la mina No, agarra la mina Dale, dale, vení, vení Estoy en el totem Ay, la puta madre, que pesado que es ¡No! ¡Ah, no, me sigue! ¡Me sigue! ¡Sas que no voy a poder! Necesito que te salgas de ahí ¡No! Listo, ya estoy muerto No, Santi, intercambio no está siendo muy rentable No, Santi, no, que se intercambio No, ya está Yo ya partí Mierda, Santi, hay que terminar esto, boludo Que no podemos Si lo distraes yo lo termino No, listo, estoy muerto Estoy muerto No, no, estoy muerto Estoy muerto Yo lo voy a tratar de terminar, boludo Que no es el palé del Jack Matón y la final Eh, mone lo que está Jurate, Santi, está con la mina Ah, no, pero no vamos a ponerle No, no, vamos a ponerle No, no vamos a ponerle Está con la mina, boludo Toma Chicosito que termine el puto George No boludo Una gana de pegarle la vela Es un argentino de mierda boludo Abriendo puerta Igual nació yo La puerta en la que... No, que falso boludo, re llegado No tiene, no es De muerte Deja pa' la mina Guardián de sangre No, no tiene No tiene El rango es impresionante boludo No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Espera andate No tiene Te envié el rango boludo No tiene No tiene No tiene Oh, va a hacer un tu... Guau 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 Le voy a preguntar a un amigo que capaz sabe Qué le vas a preguntar Y bueno que en un lugar así qu venda remelas de fire Igual no hay mucho tiempo Dicotrabando las heridas En los lugares de comics No, la recagué al final Pero te va a costar 10.000 pesos ¿Otra vez? Porque te cobran Primero los impuestos Y segundo la marca No, robaron las chicos No me vio la frito ¿Sabes que no traemos ganas? No, no, no Estupido Por acá hay un pared para tirar No me vio el despido Que mentira ni me toco ese cuervo ¿Están reparando? Si Lo único que encontré hasta ahora Estaba ocupado Abajo arriba No se de casualidad No se de casualidad Un lugar así Alguna remera que flipiola No me toco eso ¿Dónde estas boludo? Ah allá boludo No se de casualidad Ojo, acá me están pasando gata ¿A quién le preguntaste? A un amigo Estoy de una casa que queda en un Que se llama Hueso Toxic No 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 Te corto un poco boludo Cuando engancha alguien explotan los generadores anti así que ten en cuenta Para afuera ahí Hueso Toxic Hueso Toxic A ver si hay una de Spiderman Es Piderman Piderman Universo Man Spiderman Olé Universo 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 Ahora me fijo bien Arranca Uh esto tiene el costo No vamos a ser un lado Manzana, cereza, manzana, cereza Encontré otro generador Voy a hacer Ay la puta No Creo que no tengo que abrir Uff Ay Dios Amigo nos estamos volviendo todos Sandia Naranja Banana Sandia Naranja Banana Sandia Naranja Banana ¿Qué? ¿Por qué hay una? Oh, pero una banana. No, no, no. No, no, no. Se la van a cruzar, se la van a cruzar. No, no se la van a cruzar. Sáquenlo allá, boludo. ¿Cómo? ¿Te puedo ir? Oh, no. No vi nada. Naranja, banana, manzana, naranja, banana. Oh, no es. No, no llegas igual a la cara. Ay, no vi nada. Ay, no. No, no, no. Si quieren... Ah, por esto también. No, Santi, es increíble. Si quieren podemos ir a revisar en alguna galería, chicos. En la bond. Si, me da igual, con tal de tener una linda. Si, por eso. Mañana están al pedo, vamos, boludo. A la torrellita. ¿Qué es eso? A mí me va a ver. Pisto. No, no. Podemos ir a la bond. Podemos ir a alguna galería ahí por el centro. No, la concha de loco. No entiendo el poder, boludo. Me hirió sin entender el poder, boludo. No, te tiró los putos. Ojalá, la encontré. Eh, no sé. ¿A qué hora quieren ir? No sé. Me estaba fijando en los huesos. ¿Te voy o no? No encontré nada de huesos. Estar ahí. ¿Quién no sé? Oh. ¡Correte, correte, boluda! Lo violaron bastante, boludo. Se comió la torre. Está abajo, ¿no? No sé. No, este Bonaparte es un tarado, boludo. La puta madre. Ahí dice que la nueve turno a mí es que las hermanas hacen altas remeras y son más baratas. Y le digo, ¿por qué no me avisaste, boludo? Igual las remeras que venden en este bolso tóxico, 530, o sea, no son. Más baratas que ellos. Baratinho, baratinho. O sea, las de Mercado Libre están en 3 lugares. Más triste cae. ¡Ah! ¿Qué pasa? No me contagies. Dejate de joder. No podemos agentear. No podemos agentear. Chavales. 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 Que arriba de Santi. Este chavales tiene un alcance muy importante, me parece. Sí, sí. Sí, sí. Uy, está abajo. Como ve. Sácalo, ahí está Dale Está conmigo, está conmigo Sosaku Dale, sácalo Sosaku Sosaku Dale, sácalo No, pará que se fue de que estaba reparando boludo Sosaku Sí, pero pará, vamos a un lugar No me puede tirar Acá No, no veo generator No generator ¿Están por terminar de reparar alguna? No Sí Sí Uh, amigo Me voy a la puerta Sante no entiende nada Sante estamos perdidos Sí, Juan dijo que estaba terminando Juan está jugando para el game Jajaja Nadie repara Nadie repara Sante y la mierda en neuronal Una historia Escrita Dos bodyblocks No No ¿Por qué no me bodybloqueaste, boludo? Y si no llegabas, boludo Sí llegabas, boludo, estaba en la punta Bueno, ya lo sacaron Ya lo saqué, boludo Estaban calados No, no, no Me caí al final, boludo Vamos Vamos ¿Abajo o arriba? No Llega, amigo ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? No sé Abajo Ahora hasta en cuanto hemos generado una punta Acá hay uno, boludo Sante, ¿no lo viste? Acá, ¿dónde, boludo? ¿Qué pasa a este lado de un generador, boludo? Ah, sí, estaba atacado por las corongas esas Andá, andá a buscar a Brian, andá a buscar a Brian Nosotros terminamos este y abrimos la puerta acá abajo Vámonos Vámonos Bueno, si querés, boludo No me hiciste acordar de eso Viene para acá, boludo Viene para acá, boludo No estoy Sigan la hora y Ahora sí va a ser una sorpresa cuando los llegué a comprar Y yo, boludo Y yo, tipo Tres, cuatro Re estoy de eso, boludo Eh, me dejó Vos, Nico? Eh, sí, cuatro Casi cinco, sí estoy Ay, la p*** Bueno, no sé igual ¿A dónde quieren ir a ver? Probemos el labón primero Después, si no, nos vamos moviendo para otra galería F*** El labón seguro encontramos Por favor Es mi primer juegue Así que era la regla ¿Y si dentro de los muñecos me ve igual cuando los juegue o no? No, no sé ¿Cuál es el tipo de remera? No sé La que encuentre, qué No sé Pero una tipo así Así tipo que muestra Spider-Man o onda como el disfraz Eh, no O el logo O de Spider-Man, no sé Ay, qué sueño Ahí veré Es el que es el disfraz Igual prepara y se va a rompan el orden ¿Dónde está boludo? ¿Cómo vas a hacer tiempo para llegar tan aérea? No, boludo, vas a re campear este generador Hay uno en el medio Y el otro no sé dónde está ¿En el medio abajo o qué? Eh Uy, voy casi primero Hola, ¿todo bien? ¿Qué haces? Un choque a los cinco 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 ¿Qué hacemos, boludo? Vamos al de arriba Porque ellos están con otro ahí abajo Te cae, Juan Voy a poner este totem Para cubrirnos Subí otra vez ¡Qué mentira! Nooo ¡Bravo ya no! ¡Me muero! ¡Voy a morir! ¿A dónde vas, Santi? No sé dónde hay uno No sé Estoy buscando un maldito totem Digo, un maldito generador No, Santi Si ya no encontraste uno ahora Ya cagamos Lo encontré todavía No, estamos en la mierda Debe estar arriba Debe estar arriba No, escuchame Cuando lo esté por colgar Soltamos el generador, eh ¿Por qué? Soltalo, soltalo Esperá que lo cuelgue Y lo seguimos reparando Si no va a explotar Ahora Esperá Ahora Va por ahí, va por ahí Si, bueno Lo pesante no está reparando Ya está, mirá La puta madre Pesada de mierda que es Ah, encima me hiere, boludo Increíble Y fue un fuego, eh No, la puta Ya está, estoy muerto Voy reparando este Pero lo veo Estoy muerto, estoy muerto Ya está No está, boludo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Yo me quedo con el azul No, no No, no No, no No, boludo Ahí viene el azul a cagar No No No, yo me Yo me quedo con el azul No, porque Yo me quedo con el azul Yo me quedo con el azul Yo me quedo con el azul No, no lo vi No, no lo vi No, está acá, ¿qué hace acá? Nuestra mujer No, no lo toques, va a flotar No, no lo toques, va a flotar Yo estoy agarrando la del azul Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ché, Santi, busca la trampilla No, pero boludo, está desde abajo Dale, dale, sigo, sigo con ellos Ve, vamos Bueno, chica, hay que reparar otro Porque no, no se puede Estamos solo ahora, Santi ¿Cómo? Estamos solo Ay, perdón Me mato, me mato, ¿o no? Si querés me mato No, no, no Ay, amigo, el miedo Si, la caído, pero bueno Para que dure Un poco más, la mano No, 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 no No, 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 no Corre atrap No No, el muñeco Ay, la puta madre No, amigo, la trupuente. ¡Toma! No, perdón. No toques, no toques. ¡Cómete, boludo! El otro está por esa, mirate. The last day. No, háganlo por acá, me pido. Uy, no, esto es una mierda. Un par de puntitos antes de morir. Soy un astro, amigo. La clave para mí es el reloj, boludo. ¿El reloj o no, boludo? Sí, pero no sé cómo mierda se da el reloj, boludo. Eh, cuando apareces, te tirás en el trampolin de la derecha y ya está. Es más, yo ya estoy por basado, boludo. No, boludo. Ah, vale, creo que apá te dan. Aparecemos en distintos puntos, creo. Aparecemos en distintos puntos, creo. A ver, a ver. Ahí, a la derecha. Tirate ahí. Ah, no, es que estás en off. Claro, es el problema. Es el problema. Bueno. Ya fue de tratar, pero... no. Ah, ahora sí hay algo. Ah, un poco. Corre, corre. No, yo se quedó. Vamos a hacer... Oh, estamos perdidos. Hija de p*** Hija de p*** Almeida es un buen equipo La diferencia entre los equipos europeos está bien mal Osea, ser el único equipo que pude llegar a estar igualado con el Twins Se ve bien, boludo Ah, lo que hace ahora Bueno No, me acaba de parecer una escumpadera en Tinder No, amigo No, ni en p*** Era una t*** No, ni en p*** Vamos chicos, reparen, reparen Alguna vez, alguna vez Alguna vez me gustó una niña que tiempo después se dieron cuenta que era una estúpida total Si Uff Amigo, como es rezo Tienes antes, tirá a b*** No, no Empezamos bien, boludo Te vas f*** Te vas f***, no era así, medio manor al chico Eh, es verdad Yo no Eh No, vos ahora eres un imbécil directamente No, yo era un t*** Uuuu Me está cambiando Bueno, igual yo Si yo era un imbécil, Santi A vos te sobran cromosoma, boludo Exacto, era re inteligente Ay, no me digas que es un streamer de m***, ¿no? ¿Qué? No serás streamer campeo ¿Qué te salió? No sé si estáis ciego Vuelve, vuelve ¿Qué está abajo? Ahí lo saco, ahí lo saco Ahí lo saco, ahí lo saco Ahí lo saco, 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 te juro Voy con un glIV Ay no, ahí lo saco, ahí lo saco Isla Buen ¿No? Bueno, vamos al SOTERN también Uh, ellos no se mueren ahí No F*** Ah, ahí llego Qué llego, eh Si le veo el SOTERN a mi p*** Podiblock No, no llegué por uno ¡No! ¡Me cambié para mí! ¡No hay que ir por un camino! ¡Me iba a curar acá! ¿Por qué cambia? Y porque voy a reparar en otro lado, boludo. Bueno, los saco yo entonces. ¿Qué? Anda a curarte el totem que puse y de paso reparas el que estaba haciendo. ¡Follow me, follow me! Me la odio muy bien. ¡La concha de la lora! Es mentira, es mentira. A mí me tienen que curar. ¡Anda el totem! ¡Me está yendo! ¡Oh, repagar! Anda, anda, a sacarlo, a recuperarlo, sigue. ¿Tú te lo vas a colgar ahora? ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ah, ya está! Que uno repare conmigo, sino no estamos reparando nada. Va para esa, chicos. Va para allá. Va, creo que va a la casa china de arriba. Y después va para allá. Sí, está arriba de la casa china. ¡Ya me vio! ¿Te vio en serio, boludo? Sí, ya me vio. ¿Cómo te vas a arreglar así, son de la puta madre? ¿Cómo te vas a arreglar así, son de la puta madre? Me escondí en el coso de nieve, boludo. Me escondí en el coso de nieve, boludo. ¿Está andando por acá o no? Vamos a reparar eso. Va, no. Creo que está en la otra esquina de esta parte. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Quedan tres. Ay, no, amigo. Tiene un lag de la puta madre esta mina. Sí, sí. Pero fuerte, eh. Fuerte, 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 eh. Pero fuerte, fuerte, eh. Uy, ven ahí. Vení, vení, Santiago. Vení, vení. Vení, vení. ¿Dónde? Es muy malo, boludo. Obvio. Vení, vení. Vení. Vení, vení. Dale, dale, dale. Hay que laburar. Nooo. Ay, Dios. Se van a ponerle a Brian. ¿Qué? Amó. Chicos, estoy a una partida, no a una corona. ¿No cantas victoria entonces todavía? No, no, no estoy cantando un intro, estoy avisando. Uno contra uno. ¿Uno contra uno? Sí, es un modo de juego nuevo, que solamente tipo... Vás tipo con seis personas. Vos quiero jugar eso. No entiendo. Sí, pero se juega de a uno, al parecer, no más. Bueno, pero... Son seis. ¡Vamos, juega el Fall Guys! ¡Vamos! ¡Es carrera, no! Creo que llegamos. Sí. Tres. 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 Bueno. Te lo voy a cruzar de cara. ¿Dónde está? Campeándolo. ¡Ya está acá! ¡Ya está acá, boludo! Pongo que hay que ir. No, lo estaba campeando, boludo. Ya perdí, no puedo creerlo, boludo. ¡La concha de la logra! ¿Estás solo? Sí, pero me levanta. Sí, igual no llegan, es un pedo. Es que lo levantaron, boludo. Buenas tardes, boludo. Uy, tan fuerte. Me estoy huyendo, eh. Estoy reprando en el medio, chicos. Ah, no, no, me viene para mí, viene para mí. Bueno, voy a sacarlo a vos. Dale que estoy en la otra punta del mapa, boludo. Ya lo sacaron, ya lo sacaron. Uy, cagué. Estoy en la otra punta, tienen todo el tiempo del mundo. Ustedes reparen, le voy a buscar a Nico que lo tengo al lado. Fue recién en comienzo. Sí, acabo de rescatarlo. Bueno, va para ustedes dos. Va a llegar primero el que está arriba. No, vos me estás jodiendo. Se te quedó campeando, boludo. No, Santi, pasa que te vio. No, pero yo te había escondido a traer una piedra y después se dio vuelta para ver si alguien estaba yendo y nada. Uy, no, no, no. Y no duró nada. Anda, vos. No, sos asqueroso de mierda, boludo. No te quedes, imagina. Voy yo, la concha. Va a salir para el orto esto. Y ahora cuando perdemos... Me estoy levantando, boludo. Ay no, justo vi en el coño chulo. Tengo que sacar esta perra de mierda y levantarla, boludo. No, no, Brian, de reparar, boludo. ¿La planté? Sí, sí. Por favor. Ah, ahora no campeás, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A reparar, a reparar, a reparar. Estaba haciendo uno allá, boludo. Ahora lo dejamos todos de una punta. Dale, Santi, volvulo. ¿Dónde está? ¿Por qué me la crucé? ¿Por qué? No. Bueno, me tunelea. Viva. Viva Perón. Viva Perón. Como diría mi abuelo. No, a mi... Arriba de la casa china. Arriba de la casa china. Arriba de la casa china. No. 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 ¿Le falta mucho? No, a mitad. No, a mitad, boludo. No. En 20 segundos al pasado. No. No. Ahora en 30 segundos. No. No, Javi. Vale, chicos. Tienen que terminar. No, ni si no viene acá, boludo. No. No. Los que están reparando ahí los dos tienen que terminar, si o si no no llega. Si llegamos. Bueno, si llegamos. ¡Oigan! Abrí, abrí viejo, abrí. Pero va a venir para acá, boludo. ¡Abrí! Pero no ve que está acá, boludo. No. Están las dos puertas. No. Bueno. ¿Estás con vos, Santi? Sí, la conozco. ¡No! ¡Bloqueo las puertas! ¡No! No podemos abrir las puertas. No lloren, chicos. No, no. No están abriendo la puerta. No, no, no. ¡Vayas a la puerta! ¿Qué es la puerta esa de bloquear las cosas, boludo? Bueno, sí, está ahí a medio. ¡No! ¡Viene para acá! ¡No, chicos! ¡No! ¡Justo acá la traen la puta madre! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está ahí, quedó! 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 No, estoy muerto. Ahí voy, Brian. ¡Vuelve conmigo, vuelve conmigo! ¡Está ahí, quedó! ¡Está ahí, quedó! ¡Está ahí, quedó! ¡Está ahí, quedó! ¡Uh, uh! ¡Nice! ¡Estoy en un palet, estoy en un palet! ¡Me voy a tirar en un palet! ¡Ay, no! Te podés levantar del piso, eh, con Totem. No sé si lo sacó ya. No lo sacó todavía más. ¡Ahí está, listo! Ya se puede abrir la puerta. ¡Necesito bodyblocks! ¡Necesito bodyblocks! ¡No, amigo! ¡Está abriendo muy lento la puerta! ¡No, amigo! ¡No voy a llegar! ¡No, no voy a llegar! ¡No, no voy a llegar! ¿Dónde está la otra puerta? Creo que está al lado. Sí, está al lado. ¿Las dos están al lado? Sí. Sí. Está campeón de la juego. ¡Vamos, boludo! Bueno, me la juego, pero vamos a tener que estar así. ¡No, pará! ¡Eso es soportablemente lento esto! ¿Qué onda? Tiene una perk. No, pero es una barbaridad. Nunca vi que una puerta sobra tan lenta. ¡Quién atrás! Me fui a la mierda. Me imagino que ahora vuelve. ¡Ah, no! ¡No vuelve! ¡Abré, boludo! ¡Listo! ¡Ya lo abrió! ¡Abrí! ¡Ah, ya! No, pero el gente está re lejos. ¡Uff! Ahí está, dale. ¡Para adelante, para adelante! Ahí, al fondo. Esa está abierta. No, esa no es la derecha. ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡La concha de tu madre! ¡Bien! Tienen que hacerle un modlock. ¡Vale viejo Choto! ¡Dale! ¡Uff! ¡No! ¡Me está bien con esto! ¡Uff! ¡Qué mal tiro! ¡Llegé de vivo, po**! ¡Llegé de vivo, po**! ¡Uff! ¡Aaah! ¡No! ¡Uff! No, creo que te voy a tirar por el otro lado. ¡Esta la podes creer! ¡Qué jojeste! Sí. Vamos, gané 60.000 cúpesa. Bueno, la final de hoy. Toma carbón argentino de mierda. Como la que no tenga. Ah, tiene los bloqueos estos, ¿no? Como la pija que se comienza. ¡Gorda, sí! ¡Gomosa! También. ¡También! ¡Gomosa no! ¡Bien dura! ¡Gomosa no! ¡Bien dura! ¡Qué intervención rupestre! ¡Qué mierda escuché! ¡Dúrase, chiquita! ¡No! ¡El K-popper! ¡No! ¡El todo menos ese! Creo que es el K-popper, no estoy seguro. El refugiado de la guerra también es Argentina y lo primero que ves es a Santi hablando de cine. ¡Gol! ¡Gol! ¡Me levanto! ¡Déjenme empujar! ¡No! ¡Me recaí! ¿Quién es? El K-popper, boludo. Creo que es el K-popper. No lo empujamos. No lo empujamos. ¡Déjenme empujar, manga de gordos! ¡Ay, qué susto! ¡La puta que me parió! ¡Qué susto! ¡Viene para acá! ¡Bien! ¡Sí, es el K-popper! ¡No! ¡No, Mati! ¡Dane! ¡Jajaja! 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 ¡Queremos un manco! ¡Ahora se va a morir! ¡Y vamos a perder! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Así está campeando! ¡Qué bajete! ¡Está campeando, río! ¡Por qué, yo sigo rematando! ¡Am sin google ¡Está conmigo! ¡Ay! Ay, que regatio No se puede recorrer Barrera Ah vos, Santi, coriste mas rapido todavia Eh, con este tipo no se pasa nada Yo rotea Eso significa que se rotearon Uy no, te ven de saltar culos Te ven de saltar los culos Tetas culos 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 tetas No tengo DS, aviso Pará, Sandy, porque esta dificil No se con quien carajo esta Me disparo a mi pero No, si esta conmigo No, igual esta en la casa Si, no, esta campeando Ah, campeado Si, esta re campeando Entra por algun otro lado A ver, me la juego Ay, me estas chocando todas las cosas Estas campeado de mierda Bueno, si, lo saco pero Te de tiempo prestado Si, pero igual Que tipo Que tipo No, 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 no No, 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 no Ay, me va a tirar a mi boludo Me va a tirar a mi Me va a tirar a mi Ah, pero me va a tirar a mi No, me va a tonelar boludo No, si viene a tonelar boludo Nooo Esta acabado boludo Con este tipo no se puede jugar No, no se puede No se puede jugar con Santi 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 ¿Lo estas pasando bien jugando a lo es, Santi? Casi tanto como vamos jugando después de eso Si, no te hace una idea Jodo de mierda Van a cagar boludo Dios que son Que sabes donde estan todos La concha de tu madre No, 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 no Saque el N.O.o.o.o, boludo No, por que me quites la bola no me lo den No te quedas en el fan Andamos aquí Dame vos No va a conectarte Siempre lo pierdo de forma estúpida No, no, siempre por lo mismo Votar Ah si me esté right adelante No, me esta bien que sea adelante No es ella atrás porque si se pega atrás No, amigo, está caminando en la zona. No, 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 no. Oh, mirá, yo lo saco. ¡Carras, tío! ¡Dorda, cierra en sí! Chabón asqueroso. Una mierda jugar con este tipo. Vamos a dejar que se muera el otro, boludo, no hay chance. Andá a repararse. Vení, subí a esta casa de acá a la derecha y repará el de arriba. Ok. Voy a habilitar un totem acá. No, igual no la voy a levantar a la mina, ya está. Buah, más falso ese último hit. Ah, se la mató. Ok. En real se la mató. Sí, al baile, sí al baile. Bueno, creo que lo logramos. No, se va a morir. No, pero por lo menos nos van a acotar más en el otro. Y hay que mantenerse alejado de él. ¡Uy, Dios! ¡Helen más cosas! ¡Rápido! Me parece que es un punto ciego esto, ¿eh? Sí. No, 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 no. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a venir para acá. ¡Chis! 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 Me van a venir hacia mí. Sí. Ok, me quedan 20. Andá, Nico. Estoy re lejos, no llego, eh. Estoy parando acá en la casa, boludo. No, me sigue. Sácalo vos, Nico. Sí, pero estoy al lado de todos los saltos. Sí, pero estoy al lado de todos los saltos. O sea, la concha de su madre, boludo. Estoy yendo, pero... No, y sube para acá, la concha. Me sigo listo. ¿Qué? ¿Van a salir conmigo, hijo de puta? Se va a salir... ¿Qué? Andaste de a concha, tormada. Iba a la puta, boladora, y bolsa con la santa. Me voy a curar, me voy a curar. De suena mierda. Bueno, por lo menos no me voy a curar de su otro. ¡Tormada! ¡Ostras! ¡Es una santa! ¡Venga para mí! ¡Venga para la derecha! ¡Venga para la derecha! ¿Cómo que es eso, boludo? ¡Venga para esa santa! ¡Arre! ¡Para que me curo! ¡La banana! ¡La pera! ¡La manzana! ¡Para que me curo, santa! Pero yo asaltando llega más rápido ¿Qué creo que sí? ¡Ay, qué pedido que te siento! ¡Listo! Ya me tiré ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale que estamos cerca! ¡Dale! 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 ¡Listo! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Te cagás! ¡Dale! 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 ¡Hijo de puta! ¡Dale! 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 ¡Hijo de puta! ¡Porre eso está así! ¡Tenía de ese! ¡No sé qué carajo tenía! ¡Reparen! ¡Reparen! ¡Estoy llorando! ¡No puedo más! ¡Vos matame! ¡Dios, gente! Hay uno disfrazado de Among Us ¡Hijo de mierda! A ver que toca... ¡No! 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 Bueno, a ver... Una verga este que hicimos por aquí Sí, la hielo suena por dónde... ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mirá que tenés un montón de generadores, hijo de gente! Y te venís ahí, este conchudo del orto ¡Uy! ¡Uy! ¡Guarda, guarda! ¿Estás acá? Sí, allá... Sí, pero... ¿Soy yo los únicos generadores que quedan? Son los que están en el medio ¿Hacés ese o no? ¡Hacés uno, Santi, por favor! ¡Voy a morir, boludo! ¡Está muy dramático! ¡Vive los huevos! No, así es hacer un huevo para que algún gil se lo dome ¡No! ¡Viene para acá! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! 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 ¡No! ¡Sos un hijo de la revista! ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelvo!